Típico de la Ciudad de México. Es una taquería tradicional. Con entrevista al trompo. Entrevista al trompo. Entrevista al trompo. ¿Cuánto tiempo se tarda? Increíble. A un minuto. ¿Quedo decir, marca? Mi señora la quiero. No me firmes, cabrón. No me firmes. No me firmes. Dile que eres exclusivo de Televisa. No me firmes. No me firmes. Yo no Televisa me graba. Es un super porky. En un super porky. Ya esta el super porky. El zapado. Super porky. Ahí esta otra ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya están de los casas El Dr. Warner Como le hace Warner ¿Qué hace así? ¿Pues la onda en la cabeza? ¿Pues la onda en la cabeza? ¡Pues la onda en la cabeza! ¡Pues la onda en la cabeza! En acción la vitamina T ¿Qué es el pongo todo? ¿El pongo? Sí, el pico de todo ¡Jajajaja! Es la puerta con la arma ¡La puerta! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! ¡Te agarró de lupón! ¡Te agarró de lupón! ¡Te agarró de lupón! ¡No me pasa ese! ¡No! Como pueden ver, hasta que ya se pueda haber metado Diversión ¡Luchadores! ¡Luchadores! Un espectáculo total Es que van a hacer lo de ahí ¡Jajaja! De taqueros Dicen que ya hagan los taqueros a ver ¿Qué? Que estallan la máscara y están haciendo tacos ¡Jajaja! 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 Haciendo tacos